Soy Mónica Parra Hernández, tengo 20 años y vengo de Guadalajara. Yo nací en Mazatlán, pero desde chiquita nos fuimos todos a Guadalajara y pues casi toda mi vida estaba allá. Desde chicos mi hermano era muy futbolero, a mi papá también le gustaba y pues siempre lo llevamos a los entrenamientos. Entonces como que yo siempre veía ahí y siempre quería entrenar con él, pero pues yo estaba más chica. Entonces desde ahí como que empecé por el amor al fútbol y ya después me fui metiendo equipos de niños porque pues de niñas no había todavía y pues de ahí empecé. Fue un tiempo donde mi mamá y mi papá se tuvieron que ir por su trabajo a diferentes ciudades y pues sí nos podíamos ir con ellos, pero nosotros ya estábamos muy acostumbados, ya estábamos en la escuela, en la secundaria, con nuestros amigos y todo y pues ya no nos quisimos ir. Estuvimos un año solos mi hermano y yo, pero realmente me gustó. O sea, siento que ahí fue cuando me hice un poco más independiente porque pues ya no teníamos a mi mamá o a mi papá que nos hacían todo y así. A pesar del tiempo que estuve sola con mi hermano, fue como un año, siempre fui muy tranquila porque sí mis amigas me decían oye Ignacio, ¿qué estás en la casa o sales mucho? Pero pues nunca como que a los dos nos llamó tanto la atención eso. O sea, sí salíamos y todo, pero todos nos le avisábamos a nuestros papás y así. Pero siempre fuimos muy tranquilos los dos en ese aspecto. Este peluche me lo traje porque nosotros cuando llegamos a Guadalajara adoptamos a Kiara, que es nuestra perrita y pues toda la familia la queremos muchísimo. Mis papás la quieren más que a mi hermana y a mí. Entonces está idéntica y mi mamá me la regaló y siempre duermo con ella. O sea, siempre está conmigo y pues por eso me lo traje. En el fútbol pues he conocido casi todas mis amigas después del fútbol. Desde que llegué a Guadalajara y pues conocí a las que ahorita siguen siendo mis amigas. Entonces pues sí, eso es muy padre porque pues no solo es competencia, torneos, sino que también te encariñas con las personas que conoces dentro del fútbol.